¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Yo soy Kevin Salazar y hoy estoy súper emocionado porque hoy voy a hacer una leche deliciosa. Y los ingredientes para esta receta son una taza de almendras activadas durante la noche y peladas. Y también vamos a utilizar cuatro dáfiles para impulsar, una cucharadita de canela, una cucharadita de extracto de vainilla. ¡Uff! Me equivoqué pero no pasa nada, es polvo de vainilla. Y una pizca de sal y un litro de agua. Ahora voy a colocar todos mis ingredientes en la licuadora. Y un litro de agua. Y un litro de agua. Panela. Panela. Panela en polvo. Y una pizca de sal. No lo voy a colar porque quiero la fibra. Un litro de agua. Ahora voy a hacer un poco de ruido. A preparar la leche. ¡Guau! ¡Miren el color! Oh mis amores, es muy importante Tenemos que dejar las almendras activándose durante la noche por 8 horas Después cuando ya pasaron esas 8 horas las vamos a encuadar, escurrir Ya están listas nuestras almendras Para hacer nuestra leche casera Ya está lista nuestra leche Wow, miren el color, que hermoso Que huele lindísimo Ahora lo voy a vaciar en mi mazo de carne Y lo voy a disfrutar Wow, está súper rico, delicioso, se los recomiendo Bueno mis amores, es todo por hoy Si les gustó este video denle like o pasarlo con tus amigos Suscríbanse a mi canal Déjenme comentarles abajo en la caja de descripción Les mando el visto Mamá, van mis amores Que tengan un maravilloso día Bye 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 ¡Gracias!